Hola, muy buenas tardes, mis plebeyos hermosos, preciosos, divinos. El día de hoy, mis plebeyos, bella la plebeya luce un conjunto que lo cortó. Miren cómo quedó, pero bueno. Mis plebeyos, hay una poesía que yo les voy a deleitar, pero también quiero hacer como que una... Primero doy cómo es la poesía de la primera estrofa, y luego doy cómo la hago como que... Hacer que se parezca a lo que estamos viviendo. Bueno, creo que me hago entender. La poesía es Yo canto a la libertad, del autor esmeraldeño Orlando Tenorio Pueblo. Por ti, esmeraldas, al cel negro, Sus cantales, blanco, lirios y azares, perfuman el fresco ambiente, brilla el sol, libertad. Símbolo de necritud, de trabajo y rebeldía, sobre montes y palmeras. Esmeraldas, tierra hermosa, tierra virgen maltratada, Cumbanchan allá en el bollo, tus mujeres son hermosas, de pulidísimo talle. Esbelta cual las palmeras, se mecen con el viento, a la ribera del mar. Esmeraldas, hospitalaria, muéstrate siempre amorosa, porque en ti mentigo mis penas, de gozo y dulce calma. En ti canto a mis amores, fecúndate a mi raza pura y negra, yo canto en ti a la libertad. ¡Bravo! Bueno, esa es la poesía. Vamos a ver cómo yo puedo hacerla de forma a lo que está pasando. ¿Me parece? Sí, así. Por ti, tierra hermosa, bella la plebeya, alza sus oraciones, con el objetivo de que la olla, de que te llegue, de que te sienta la fe que la humanidad trata de transmitir para que esto, esto, que se ha convertido en volumen a nivel mundial, acabe. Pero acabe no por los artículos científicos, no por experimentos, sino que la cura eres tú y sólo tú mi Padre celestial. Eres tú el que nos formó. Eres tú el que nos observa. Eres tú el que ves cada uno de nuestros pasos. Eres tú el que decides por nosotros. Así que, Padre celestial, si me oyes, si me ves, si sientes lo que trato de transmitir de todo corazón, te suplico, te pido, en lo personal y en lo humanitario, que esto acabe, que no dure más, que hoy primero de abril sea el comienzo, sea el inicio de un mes, un mes de bienestar y salud. Bueno, espero les haya gustado y sé que no sé rimar, pero hice mi mejor esfuerzo y decirles que a mí me encanta la poesía. O sea, nunca he escrito y nunca me he puesto. Aunque me gusta aprendérmela y declamarla. Y lo que hice ahorita fue así de improvisación y creo que en mi parecer lo hice bien.